Ese signo, ese signo, el perder el conocimiento cuando estás haciendo ejercicio al esfuerzo Sí, puede ser un desmayo común y corriente Pero ojo, si es súbito, de un momento a otro, pum, sin síntomas previos, es muy riesgoso Pues sí, muchos de ustedes habrán visto videos en las redes sociales de, por ejemplo, deportistas o personas que están haciendo algún ejercicio y se desploman y les da un paro cardíaco, una arritmia y ustedes dicen, ¿pero no es bueno hacer ejercicio o me estoy arriesgando? ¿De qué depende esto de aquí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué preguntas me debería hacer? ¿Síntomas? O tal vez tengo que hacerme algún estudio que me falta para poder estar tranquilo y hacer ejercicio Pues bien, acompáñame en este video y voy a estar respondiendo todas esas preguntas y otras cosas interesantes que debes saber Así que yo, Ricardo Frey, le cardiólogo clínico, te voy a explicar detalle a detalle Vamos para allá Entonces, veamos acá Riesgo de problemas cardíacos si yo hago ejercicio Preguntas clave que tú debes tener en cuenta Primero y lo más importante, antecedentes ¿Qué dices tus genes? Y tú me dices, doctor, ¿pero tendré que hacerme un examen genético? No, para eso hay indicaciones Pero mira los que están más cercanos tuyos Papá Mamá Hermanos ¿Tienen alguno de ellos enfermedades cardíacas, alguna cardiopatía, alguna arritmia en menos de 55 años? ¿Alguno de ellos? Y si la respuesta es sí, tú deberías evaluarte Porque no sabes si ese mismo problema que está tal vez instalado en los genes a ti te ha tocado Y esa es la primera pregunta por donde tú deberías partir Después de haber analizado eso en tu árbol genealógico Te vas más abajo ¿Qué edad tienes tú? ¿Ok? ¿Por qué? Porque por encima de 35 años Las estadísticas demuestran que lo más común Es que pueda darme algún evento cardíaco Por problemas en las arterias coronarias Lo que conocemos como aterosclerosis La enfermedad de las placas Lo que ocluye Que puede desencadenar un infarto o una angina Es lo más común en estadística Sí, también pueden haber cardiopatías También pueden haber arritmias Pero esto es lo que predomina Y es lo que más se debe investigar con prioridad Por eso les digo esto Y en ocasiones también mencionar aneurismas Tal vez en una edad un poco más avanzada Abdominales Aneurismas que puedes haberlo heredado En la aorta toráxica O bueno, porque no aneurismas en el cerebro Que también puede ocurrir Eso por encima de esa edad Tal vez tú tienes esa edad Y deberías evaluar esto ¿Ok? Ahora Si no es así Y tienes menos de 35 años Eres más joven Tú dices Ok, aquí hay otras causas Menos las arterias O sea, la enfermedad de la aterosclerosis Pero pongámonos más acá Pueden haber problemas del miocardio Del músculo cardíaco Que tenga problemas Y haya nacido muy grueso Algo llamado La miocardiopatía hipertrófica Primaria Que el músculo se engruza Sin mayor razón No por hipertensión No por válvula Si no se engruza solito Puede ser una miocardiopatía dilatada El corazón se comienza así Como un globo A soplar Por así decirlo Y se hace redondo Pierde su fuerza O puede ser, por ejemplo Una miocardiopatía restrictiva Que se llena el músculo De algún material extraño Y no ejerce su función normal De relajarse Miocardiopatías Pueden ser canalopatías Recuerden que El sistema de conducción eléctrico Y las células cardíacas Los miocardiocitos Dependen de una conducción eléctrica Y esa conducción eléctrica Se da por canales De sodio De potasio De calcio Pero esos canales Esas comportas Pueden estar averiadas Desde acá A la genética Y por eso esa pregunta inicial Y eso puede predisponer A aparición de arritmias peligrosas Como taquicardias ventriculares O fibrilación ventricular Desarrollar paros cardíacos Esas son las canalopatías Síndrome de Brugada Síndrome de QT largo Síndrome de QT corto Son algunas de las más comunes Arritmias Síndrome de Wolf-Parkinson-White Naces con una vía accesoria Una fibrilación auricular También podría ser Una taquicardia supraventricular Que es más raro Que llegue a muerte súbita Pero te puede dar Síntomas muy molestosos Hay algunas arritmias De más riesgo Y otras de menor riesgo Que tengas anomalías De la aorta También ahí entran Aneurismas de la aorta Toráxica Que pueden ser familiares Todos han tenido Estos aneurismas O Que tengas arterias coronarias De nacimiento anómalo Ustedes deben saber Que normalmente Las arterias deben nacer De la aorta En unos puntos específicos Pero ocurre a veces Que una de ellas Nace en un lugar contrario Encima de la otra De la otra O de una arteria Que no deberían nacer Y eso genera Mayor riesgo O está comprimida Más entre Entre la aorta Y la pulmonar Son varias anomalías Que pueden ocurrir Estas son las causas Más comunes En esa edad Y que deben investigarse Pero No investigarse No es que todo Persona por debajo De 35 años Y todo por encima De 35 va a hacerlo Pero ya vamos Con estos antecedentes Vamos con la edad Pensando en cuál puede estar Y los síntomas ¿Has tenido dolor de pecho Como que te apretaran Una sensación rara Al hacer el esfuerzo O en reposo? ¿Sientes que te falta el aire Que antes tú podías trotar O hacer tanta cantidad De ejercicio Y ahora ya no puedes hacerlo? Palpitaciones Al hacer el esfuerzo Te sientes que Bum, bum Te late más rápido O te da unos latidos Anómalos que no tenías No la taquicardia Por esfuerzo Cuando tal vez Recién estás haciendo ejercicio No, no Que tú ya estás acostumbrado Y ahora te salió Un golpeteo muy raro O desmayos Estabas trotando Estabas andando en bicicleta Y sentiste un mareo Como que O te desplomaste Pediste el conocimiento Un signo Ese signo Ese signo El perder el conocimiento Cuando estás haciendo ejercicio Al esfuerzo Sí Puede ser un desmayo Común y corriente Pero ojo Si es súbito De un momento a otro Pum Sin síntomas previos Es muy riesgoso Ahora Hablamos del electrocardiograma Y antes de hablar de eso Si estás aprendiendo Estás conociendo más Tal vez te has hecho exámenes Y con esto vas entendiendo Qué pasa con el ejercicio Del corazón Y te está gustando Y crees que esto Le puede ayudar a alguien más No toma nada Dale al botón de me gusta El botón de suscribirte Para que te lleguen notificaciones De los otros videos Que estaré subiendo Y aprendas mucho más Sobre tu corazón Así sencillo Compártelo en tus redes sociales Ayuda a otros Tú puedes ser Un mensajero Que des este Toda esta información Y alguien más Le puede ayudar Y ahora Doctor Vamos recién Al electrocardiograma Después de todo esto El electrocardiograma Porque nunca hay que hacer Un electrocardiograma Sin un análisis Así nomás Verlo aislado Puede traer Sustos innecesarios Ya ha pasado Y en el electrocardiograma Buscamos Hallazgos Que pueden ser Propios de un atleta Tal vez Si eres un atleta De mucho entrenamiento Puedes tener algunos hallazgos Que en personas normales No se vean Pero no significan Que son patológicos Ejemplos Bloqueos incompletos De rama izquierda Ejemplos Prolongaciones De unos intervalos Que se llaman PR Bloqueos De primer grado Bloqueos De segundo grado Movistipo 1 Te estoy nombrando Algunos que tal vez Te ha sonado Son hallazgos Que podemos encontrar En personas muy entrenadas Ahora Si no eres muy entrenada Hay que tener en cuenta Porque esos hallazgos Pueden ser Algo limítrofe Y hablaremos de ello Pero Como les digo Bloqueos Pueden encontrar Bloqueos de rama También Pueden encontrar Ondas cupatológicas Que sospechen de infarto Tal vez alguien que tuvo Un dolor de pecho Aquí como causa De las arterias O puedes encontrar Estrasístoles Ventriculares Pero que tengan Una forma Ojo La mayoría son benignas Pero que tengan Tal vez una forma Que te apunte Ok Esto no está bien Viene de un lugar De riesgo Esos videos De estrasístoles Yo les he mencionado Lo puedes ver aquí Es muy interesante Entender que pasa Con esto de las estrasístoles Y con ese electrocardiograma Yo digo Ok Antecedentes Tu edad Tiene síntomas Y electrocardiogramas Y todo esto lo uno ¿Para qué? Para poder clasificar Si estás En bajo riesgo Ok La gran mayoría Estará En ese punto La gran mayoría Y puede hacer Sus actividades físicas Sin problemas Como siempre les digo Si no has hecho ejercicio Antes Comienza De menor impacto A moderado impacto O intensidad Y vas escalando Según tu tolerancia Según tu cansancio Bien Eso es lo ideal No de golpe También Entrar Al máximo intensidad Si no has hecho nada Eso es de riesgo Y siempre Como les digo Hagan el ejercicio Para mantenerse saludable Si es por competencia Algo particular Haz un entrenamiento adecuado Pero nunca te inscribas Así a una competencia Un Ironman Un 20k Y no has entrenado Puede sufrir muchas cosas Bien Y ustedes lo han visto Seguramente Ahora Tal vez Si alguno de estos datos Apuntan a que algo No está bien Puede ser algo Al límite O anormal Y ahí requiere Más investigación Solo ahí No es que todo el mundo Necesita hacerse más exámenes No Ojo Eso no es la idea Y ¿Qué exámenes pudieras hacerte? Tal vez un ecocardiograma Para ver cómo está La estructura del corazón Las válvulas El músculo cardíaco Un holter de arritmias De 24 48 7 días Dependiendo Para ver si hay Algo de estas arritmias Que yo les mencioné De riesgo O tal vez son hallazgos Una prueba de esfuerzo Para ver cómo se comporta Tu corazón A la dinámica A veces muchas personas Tal vez entrenador Personas de alto rango De ejercicio Hacen esto como un protocolo Para ver si están aptos Para competencias Puede ocurrir Un test cardiopulmonar Pero es una muy buena prueba En ese sentido A veces también Si tuviste un infarto Y quieres ver Cómo vas a tolerar el ejercicio Es algo más controlado Así que es muy recomendable En ese sentido O una tomografía Para ver las arterias coronarias Cómo nacen O la aorta Para ver si hay algún defecto O una resonancia magnética Para ver mejor el miocardio A ver si tiene alguna alteración estructural Cicatrices Esto se hace con gadolinio Y con ello Para poder llegar A un diagnóstico acertado De estos hallazgos Que tuvimos Porque a veces Estos solo te dan Hallazgos Y tienes que llegar A un diagnóstico definitivo Que está provocando Todo esto de acá Para con ello Buscar medidas preventivas Puede ser Tal vez No un ejercicio De muy alto impacto Buscar algo más moderado Tal vez algo de bajo impacto O en ocasiones Casos muy particulares No hacer efectividad física Ocurre Pero son casos Muy particulares Medicamentos Tal vez uso de beta bloqueantes Antiarritmicos Algún fármaco específico Para disminuir Este problema Que tienes acá Puede tocar Por corto O largo plazo Se necesita Y en casos También particulares Tal vez Si has tenido Algún evento De una arritmia Mayor o peligrosa Una predisposición Canalopatía Taquicarias ventriculares Fibrilación Un cardio de fibrilador Que es un dispositivo Como un marcapaso Les he hecho videos interesantes Si quieres saber más Dímelo Y estos de aquí Tienen la capacidad De Como Esto le pasó A un futbolista Ericsson Que tuvo Una taquia arritmia Y les implantaron Un cardio de fibrilador También esto lo tiene Si no me equivoco Un luchador De lucha libre Triple H Y tiene un cardio de fibrilador Para en caso de esa arritmia El cardio de fibrilador Si uno pierde el conocimiento Y ocurre la arritmia Hasta que llegue alguien Este de aquí Da el choque Y te resucita Te regresa a la vida Ok Estas son algunas de las cosas Si es que tienes alguna indicación Y bien Ahora que has aprendido esto Vamos para acá Y bien Eso fue hablando Sobre paro cardíaco Prevención Y que tú debes saber Para estar tranquilo En la actividad física Te pregunto a ti Ya estabas haciendo Algún tipo de ejercicio Ibas a comenzar ¿Piensas que debes Realizarte algunos estudios O te lo has realizado? Pues bien Comparte acá Tu comentario Y tu duda Para tal vez hacer Un segundo video U otros Aprendan De lo que tú estás compartiendo Y les pueda servir ¿Quieres buscar Más videos interesantes Como este? Búscame En mis redes sociales Como Doctor Ricardo En TikTok Instagram YouTube Y Facebook ¿Quieres una segunda opinión? Una consulta? Para valorar tus exámenes Tal vez Doctor Me dice este electro Este eco ¿Qué está pasando conmigo? Quiero comprenderlo En mi página web Como www.doctorricardofreyle.com Slash reserva Y puedes ver en Instagram Muchos testimonios De personas que ya Por fin entienden Que les pasa Sin más Como siempre Esperando que toda esta información Te ayude A ti a estar más sano No te debes olvidar Que esto Es Lo que tu corazón Necesita No te debes olvidar